De nuevo los amantes a la bicicleta se reunieron en un recorrido por la ciudad, esta vez el turno fue para las mujeres. Este ciclopaseo me pareció especial, sobre todo porque vivimos en Barranca Bermeja y no la conocemos. Gozamos de nuestro puerto petrolero y nos disfrutamos la parte de la zona verde, de la zona sabrosa. Fue espectacular porque nos hizo comer barro, nos hizo pasar por zona de agua, pero lo mejor de todo es que después gozamos, disfrutamos. El ciclopaseo fue por trochas y las principales vías del puerto petrolero. Muy rico, relajado, delicioso, pasamos bastantes situaciones, lluvia, charcos, piedras, pero fue un ciclopaseo primero muy seguro, muy tranquilo y delicioso, una oportunidad para disfrutar. Las mujeres, un espacio dedicado a nosotras, gracias a la comunidad Bike Bill por venir a Barranca Bermeja a traer estos eventos que se repitan y felices, felices de tener este evento, muchísimas gracias. Para algunas la primera experiencia, para otras ya con un amplio recorrido en estas clases de ciclopaseo. En el evento del fin de semana también participaron un número importante de mujeres de otros municipios.